¡Suscríbete al canal! Y nos acababa de llamar el profesor Elm, diciendo que tenía una cosa muy importante para nosotros. Bien, ahora sí que sí, lo que sí quiero conseguir primero es el Dratini con velocidad extrema, que va a ser un Pokémon que será integrante de nuestro equipo. ¿Qué hay que hacer para conseguir este Dratini? Bueno, lo que hay que hacer es visitar el gimnasio de Débora y volver a hablar con Débora para que nos dé la MT Pulso Dragón, que hoy no estoy muy espeso. Como veréis, vayamos trabajando bastante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer chicos? Otra vez tenemos que llegar hacia Débora y hablar con ella y nos dirá que, bueno, nos dará el Colmillo Dragón y debemos volver y hablar con el Sabio. Y el Sabio pues ahí dirá, ostras, este tío se ve que tiene mano con los Pokémon, tal, pim, pam, y nos regalará un Dratini con velocidad extrema. Que es la única forma de obtener un Dratini con velocidad extrema, aunque creo que también se puede conseguir en Pokémon Blanco y Negro 2, si no me equivoco. Pero bueno, ponedmelo por los comentarios o así, porque la verdad creo, no estoy seguro, pero creo que sí que es así. Bien, a ver, sí me acuerdo muy bien el puzzle de cómo llegar hacia Débora, porque, como veis, bueno, ha pasado bastante tiempo desde el último vídeo de Pokémon Noroher Cup. A ver, bastante tiempo, coño, ya me entendéis con bastante tiempo. Quieres decir que yo soy muy exagerado. Bueno, habrá pasado, pues bueno, una semana o así y no me acuerdo. Vale, así. Ah, what? What? What the hell? Ah, vale, ya sé con lo que tenemos que hacer. Así. 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 Vale, ahora sí. Joder, que no me acordaba ni de cómo llegar a Débora. Vaya, o sea, flipante. Las palabras de Udre suenan. Ups, me he equivocado de botón, madre mía. Me has hecho esperar. Ven, toma esto. Has obtenido MT-59, que contiene pulso dragón. Si no me equivoco. Esta MT contiene pulso dragón. Lo de pulso viene... Bueno, no hace falta porque te lo diga. Lo que importa es que libera una energía extraordinaria. Si no la vas a usar, no hace falta que la aceptes. ¿Qué pasa? ¿No vas a la liga Pokémon? ¿Acaso tienes algo que hacer antes que ir? Ahora que caigo... Tú vienes de Pueblo Primavera, donde el profesor Edm tiene su laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vas a hacer una visita? Todavía te queda un largo camino por recorrer. No se te ocurra tirar la toalla. Si no, ¿de qué serviría mi derrota? Ánimo ya por todas. Bueno, vaya. O sea, la personalidad de Débora es más que estresante. Me parece demasiado prepotente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ahora sí que sí podemos ir a por el Tratini este con la velocidad ahí, tu extrema. ¡Guapa! Ahí hablando, Kani. La velocidad ahí, tu extrema. Y nada, vamos a ir a por Tratini lo primero de todo porque va a ser un integrante importante de nuestro equipo, el cual quiero entrenar. Bueno, bolsa. Vamos a ver si... Aquí... ¡Ah! No te lo por repelente. ¡Shit, man! ¡Holy shit! Bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ya un Pokémon aquí... Un Magikorp haciendo honor aquí a Radus. Bueno, le podemos haber atrapado ya por tener más Pokémon en la Pokédex, aunque no nos sirva de nada, pero bueno. ¡Meh! ¿Qué le vamos a hacer, oye? Vale. Bueno, si tiene buena pinta de agua, vamos a hacer surf. ¿Qué otra opción tenemos, no? Creo que está buena, ¿no? Pues ya está, surf, coño. ¡Ups! 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 Vale. No, otro Pokémon salvaje, no... Nada, en verdad no me fastidia, si realmente nos vamos a encontrar muchísimos, porque en este sitio aparecen muchos Pokémon salvajes y soy yo el tonto este que viene sin repelentes. Es muy guay todo esto. ¡Muy guay! Demasiado. A nuestro Poli Swaha ahí haciendo torbellino. Like a Baus. A ver. ¡No! ¡Por Dios! ¡X-U! ¡Bah! Por fin. Vale. ¡Ah! No, no vamos a hacer nada. Dratini en la vida. Hace falta un hueco en el equipo para tener a Dratini y tenemos un hueco en el equipo. Me acabo de dar cuenta ahora, menos mal, si no me hubiese cagado en todo, ¿vale? Mmm, encantado de verte. Tu llegada es más que afortunada. Tengo algo para ti. Coge este Dratini como prueba de que reconozco tu esfuerzo. Ah, está recibida a Dratini. Ahora, pues ya tenemos a Dratini, perfecto. Sí, me voy a poner un moto a Dratini. Le vamos a poner Draco Power. Vale. Eh, poder dragón. Draco. Power. Eh, no. Nada, le voy a poner, yo qué sé, un nombre para Dragonite. Porque no tengo que pensar en que siempre va a ser un Dratini sin un Dragonite. Eh, eh, vale. Eh, cartero. Ostras, es que es un cartero, tío. En la primera película de Pokémon, que fue la primera vez que yo vi ahí a Dragonite, porque era bastante noob por aquel entonces, no sabía ni leer cuando se veía la primera película de Pokémon, yo ahí veía un Pokémon cartero que lleva una carta y decías, ¡Oh, es un Dragonite! ¡Cómo mola! Y poco más, o sea que es un cartero para mí, Dratini. Lo es y será un cartero, lo siento. Bueno, a ver que le voy a dar el repartir experiencia, por cierto. Eh, objeto, dar, el repartir experiencia que tenemos por aquí. Bueno, también tenemos un colmillo de dragón para cuando se vuelva un poquitín más fuerte con nuestro cartero, pues tenemos por ahí el colmillo de dragón para cuando le empecemos a usar en combate, que creo que hasta, por lo menos de las últimas medallas de la región de canto difícil. Hay un remolino muy grande, ¿quieres usar torbellino? ¡Sep! Poli Suaj, ha usado torbellino. Me alegro. Me alegro que ha usado torbellino, Poli Suaj. En serio, en serio. No, 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 te lo digo en broma, me alegro. No, es broma, no me alegro. Ja, ja, le trolía. Bueno, cuidado. Magic Curve, Magic Curve. Y, y... ¡Sí! Hemos subido. Ya hemos salido a la cuevita esta. Bueno, ahora vamos a ir a Pueblo Primavera, pero vamos a ir por la ruta que baja desde Ciudad Zendrino para así entrenar un poquitín, porque tenemos que entrenar tanto a Dratini como, bueno, al resto del equipo. Cojones. Vaya, que no estamos precisamente muy elevados de nivel. Así que lo primero que voy a hacer va a ser comprar mis, mis queridísimos repelentes. Oh, y a ver qué nos ha dado la madre de que nos ha tenido que dar de todo. Piedra, lunar y todo. Madre mía, uh. Ya nos podía haber dado piedras cuando las necesitábamos. Pero bueno, vaya chida. Bueno, también te da vallas, vaya chidas, lol. Te da vallas y cosas que no puedes conseguir normalmente, creo. Tamar. Las vallas Tamar creo que eran las que disminuían el poder del tipo dragón. Bueno, es que no hemos hablado con este tío desde que tal. En fin. De todas formas, por el dinero que nos ha ido robando, nos debería haber comprado el centro comercial entero, eh. No eran las rimollas del tipo dragón, creo. ¿No tenemos ningún paquete más? ¿Solo esto? ¿Solo esto? Sin... Ah. Hala, pues se lo habrá quedado la madre. Mientras lucen algo bonito. Pues mira, me da igual. Vamos a comprar, vamos a comprar... 15. Porque los Max Whipple nos dan para bastante. Es que no quiero toparme con Pokémon salvaje, si os digo la verdad. Yo quiero ir a puro entrenador, porque no voy a atrapar Pokémon. Aunque bueno, eso de encontrar un poco salvaje no está tan mal, que nos apareció un Shiny y todo. Para los que no lo visteis, pues tenemos a... Está en el PC. Vamos a poner a nuestro Gingor. Gingor. Ah, bueno, tenemos que curar también. Tenemos que hacer unas cuantas cosillas en este episodio, la verdad. Eh... Vale. Aquí está la cajita del PC. Sí. Vale, PC de Bill, por ejemplo. Y mover Pokémon, venga. Y... Gengar. Gengar. Vamos a coger a Gengar. ¿Ah? Mover al equipo. Vamos a quitar a Poliswag y ya está. Ya tenemos nuestro equipo Pokémon al completo, ¿vale? Así es como me gusta a mí que esté mi equipo Pokémon. Con mi Poliswag... Sin mi Poliswag y con mi Gengar. Con mi... Con mi Elix. Elix Fossil. Porque es Shiny. Mola, que es Shiny. Tenemos dos Shinies en el equipo. Y bueno, a ver. En este juego no es difícil tener un Shiny en el equipo, pero dos ya es otra cosa. Dos ya no es tan fácil. O si es fácil, no. No, pues ya está. Bueno, voy a poner el primero yo creo que a... A Marta y a... Y a Elix... Ahora voy a poner a Elix porque al ser tipo fantasma... Ah, no sé que nos encontremos porque es tipo normal. No vamos a tener tampoco ningún problema con un tipo fantasma. Como mola que te sigo un Gengar, por Dios. Nunca nos había seguido Gengar el pobre. Y me encanta que me siga ahí Gengar. 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 Así. Y qué mono. Ay, vale. Damos los segundos. Pues te daré uno, no. Dos si quieres también. Ahora. Ya te he dado los segundos. No, pues ya está. De nada, hombre. Volveré cuando... Cuando quiera, no. Cuando me haga falta. Vaya, yo por volver, pues volvería ahora mismo. Pero no me hace falta. Y para perder el tiempo no estamos. Tum, 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 turum. Vale. Ahí hay un entrenador. No, aquí está la Cueva Unión, creo. Ah, no, la Cueva Oscura. Que, bueno, es para... La parte que no hemos podido conseguir antes. Vaya. Aquí tengo un dilema porque... Es que no sé si luego podemos volver a los sitios esos. Pero bueno, si no, tendremos que dar bastantes vueltillas en esta ruta. Bueno, vale. Tipo fantasma. Lo voy a hacer. Uy, asombra. Graveler. Pues por la sombra. Ahora, tomar por saco Graveler. Machop. Machop. Pues también. ¿Otro Machop? ¿En serio me lo estás diciendo? Pues por la sombra, ala. Joder. ¿Cómo te repites a mi hijo? Y aquí que hay... Por favor. Ah, bueno. Un Glacor. Glacor. Podemos tener un Glacor. Si queremos. Si queremos, vamos. Si no queremos, no. Vamos a usar ya los Maxi P. Porque tenemos 15 y no hemos usado ninguno. Y realmente era... Bueno, los quería para esta ruta. Para poder investigarla bien. Ah, no. Hay un entrenador que no hemos podido luchar por él. Pobre hombre. Se estará aburriendo porque no hay combate. Y no hemos cogido objetos. Holy shit. Bueno, vamos a ir por aquí. Este objeto sí lo hemos conseguido. Max Poción. ¿Veis? Ay, bien. Tenemos una Max Poción, por lo menos. Vale. Sí, es de tontos. Pero bueno. Aunque sea de tontos, pues se suele ganar si usas movimientos fuertes de forma indiscriminada. Así que... Bueno. Como quiero ganar, pues voy a usar movimientos fuertes de forma indiscriminada. Qué cojones, ¿no? Es lo habitual. Vaya, no sé. O sea, si quieres ganar, usa movimientos fuertes. Digo yo que no... Voy a ganar, pero nada. Te voy a hacer todo el rato salpicaduras, ¿sabes? Es un poco, no sé, llevarse la contraria a uno mismo. Pero bueno. ¿Por qué hablo italiano? No era de repente. A mí sí va a vir. A ver, Pepita. Bueno, la vamos a vender. Así que... Qué mal nos da. Otro objeto. Madre mía. Vía de los objetos. Revivir. Bueno, este objeto ya no está tan mal. Realmente esto ha merecido la pena. Otro montañero. Bueno, nos hemos saltado muchísimos entrenadores y objetos. ¿Qué? ¿Por qué entreno Pokémon? Porque están ahí. Ah, interesante. Pero interesting. But in my opinion. Es... Es... O sea... No tiene otra cosa. O sea, entrenas Pokémon porque están ahí, ¿sabes? Es como... Porque entrenas Pokémon, manzanas traigo. Lo mismo, ¿eh? No es que es distinto. No, no, no. Lo mismo. Una planta de Bunguri. Vamos a cogerlo. No lo quiero para nada este Bunguri. Pero bueno, porque no vamos a ponernos a hacer Bunguris. O eso creo. Pero bueno, igualmente me apetece coger el Bunguri, ¿no? Y creo que tengo derecho ya que me lo he encontrado ahí. Bueno, el referente ha dejado de hacer efecto. Pues vamos a meter otro Max Repel. Aunque esto... Con estos Max Repel quiero llegar a Hoopo, ¿eh? No quiero comprar tampoco muchos más. Y si los estiramos hasta la calle Victoria, muchísimo mejor. Tum, vale. Oh, aquí está el Bunguri naranja. Este sí le podemos coger. Porque Bunguri naranja creo que la de... Amarillo es... Joder. Pues ya decía yo. Iba a decir, no, el Bunguri naranja es difícil de encontrar. Y tan difícil que creo que no existe. Vamos, o sea... Pero no sé si soy daltónico o el que ha creado el juego. No sabe muy bien lo que es el color amarillo. Pero bueno. A ver, síguenos Gengar. Es que Gengar corre y mola porque da mucho dinamismo. Sí, da dinamismo, sí. Otro montañero. Perfecto. Bueno... De acuerdo, te enseñaré el poder de los Pokémon de montaña. Pues enseñame, ¿no? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Los Pokémon de montaña... Eh... Son muy flags. Vale. Los de poquita experiencia vamos a conseguir aquí porque solo están al nivel 13. Venga. ¡Hala, otro! ¡Dios! Bueno. Venga, más Pokémon. No. Ya hemos llegado casi a por lo primavera. Realmente estamos aquí. O sea, aquí como quien dice. Sí, estamos ya en la primera ruta. ¡Qué recuerdos! Antaño estuvimos aquí entrenando a nuestro Alfredo. Ahí. ¡Ay, qué recuerdos, por Dios! Bueno, vamos a ver al profesor Elm. A ver qué nos tiene que dar aquí en Polo Primaver. Primaver Town. ¡Oh! Es Lira. ¡Gangsta! ¿Ya has conseguido ocho medallas? ¡Impresionable! Impresionable, ¿eh? Ojo. No impresionante. En fin. En... Cosas que me dan al cerebro. Ataques. Bueno, venga. Que el profesor te está esperando. Eso. El profesor no te da todo el día. Es un hombre muy ocupado. ¡Ah, Gangsta! No dejas de sorprenderme. De verdad. Mi investigación está avanzando gracias a tu ayuda. Toma esto como muestra de agradecimiento. ¡Has obtenido Master Ball! Gangsta ha puesto la Master Ball en el bolsillo Poké Balls. La Master Ball es la mejor. Es la Ball definitiva. Captura cualquier Pokémon sin fallar. Se les entrega a los grandes investigadores Pokémon. Creo que tú eras mejor uso de ella que yo, Gangsta. Por cierto. Hace poco vinieron al laboratorio una chica esquimón. Muy elegantes. Me dijeron que te andaban buscando. ¡Gangsta! He oído los rumores. ¿Ha sido yo ahora la chica esquimón? ¡Qué fuerte! Todo el mundo está hablando de ello. Estoy tan contenta de que seamos amigos. ¡Guau! Está contenta. ¡Guau, guau, guau! Las chicas esquimón dijeron que te esperaban en el teatro de danza de Ciudad Iris. Pues vamos al teatro de danza de Ciudad Iris, ¿no? Porque si nos están esperando las chicas esquimón. ¿Qué podemos hacer? Bueno, realmente... ¡Ah! No tenemos vuelo. ¡Holy shit! Bueno, tenemos que ir andando hasta la siguiente ciudad. Y luego usar vuelo. Putadas de ser pobre. Nah, mentira. Putadas de no tener ningún Pokémon volador. Es que eso de que tu starter no huele a mí no me gusta. Es lo que me encanta de Charizard. Es muy útil que tu starter tenga vuelo. Y nos vamos a quedar sin vuelo un buen rato. Por lo menos hasta que tengamos un... Bueno. Un Dragonite que falta mucho. ¡Oh! 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 ¡Musica legendario! ¡Sí! Entei. ¡Olé! Bueno, pues la Master Ball nos va a durar muy poquito porque ver para Entei, la verdad. Me apetece que vaya para Entei la Master Ball. ¡Wow! Bolsa. Pokeballs. Jejeje. Ya nos aparañaremos para atrapar a Raikou. Pero bueno. De momento tenemos a Entei. ¡Sí! Y decía yo. Un Pokémon con repelente. Con MaxiPel. En la ruta 3. WTF. Y Entei. ¡Vámonos! ¡Sí, joder! Bueno. ¡Hala! Con la Master Ball atrapado. Entei atrapado. Entei no le vamos a poner nombre. Es un legendario. Por Dios. No le podemos poner nombre legendario. Los legendarios no se renombran. No son así. Bueno. Venga. Le voy a renombrar. Pero le voy a poner Entei. Pero ha escrito con más swag. ¿Vale? Con... A ver. Así está Entei y ha escrito con swag. En minúsculas. No me gusta mucho hablar letras así. Mayúsculas. Todo mayúsculas. No. Hay que alternar un poquitín, hombre. Tom, 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 tom. Tararum. Tom, tararum. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Turum. 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 Bueno. Ya que estamos en Cerezo vamos a ver un poquitín a Entei y no en el PC. Por Dios. Y me lo voy a... Vamos a andar un poco con él a la espalda. Me hace ilusión, la verdad. Vale. He encendido el PC. Sí. Ajá. PC de Bill. PC de Bill. Mover Pokémon. Y vamos a ponernos a Entei. Equipo. Vamos a poner aquí a Dratini. Y vamos a ponernos a Entei el primero. Vale. Pues nada. Vamos a ver ahora qué tal se anda con Entei en la espalda. Madre mía. Cuánta majestu... Cuánta majestu... Majestuosidad junta. Por Dios. Bueno. Vamos a curar rápido para poder andar con Entei. Tum, 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 tum. No sé para qué curamos a Entei realmente. Y además Entei está capturado con Master Wall. Así que no me teames. Que ahí solo hay malditas Pokéball. Y no todos mis Pokéball están capturados con Pokéball. Bueno, Entei mola bastante. La verdad. Es que flipad. O sea, es como vas con Entei aquí detrás y la gente te respeta. Te mira mejor. Bueno. En fin, chicos. Vamos a dejar este episodio por aquí. Bueno. Vamos a volver a Entei al PC. Y voy a poner a Dratini. Vale. Cosa que quiero hacer antes de dejar el episodio. Y nada. Espero que os haya gustado. No sé cuánto ha durado realmente. Pero bueno. Espero que tanto la duración como toda haya sido de vuestro agrado. Y nada, chicos. Bueno. Vamos a dejarlo en el PC. Y bastante suerte, ¿no? Hemos tenido. Porque eso de que aparezca accidente y por la cara. Madre mía. No es lo habitual. La verdad. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dejad un me gusta y un favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta la próxima. Y adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.